Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Juan Carlos Zanaya participó en la tercera edición de la entrevista con de Pecuarios TV. Aquí señaló que los productores pecuarios deben enfatizar en temas sanitarios, índices productivos, cuidar los costos de producción, ser altamente productivos y desarrollar estrategias de compra. Todo esto para paliar los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Adelantó que en México el conflicto bélico no se traducirá en un desabasto, sino en la volatilidad de los precios de los insumos como son los granos básicos. Escuchemos. Si va a haber temas logísticos, el tema de la subida de los energéticos, que va a tener un impacto en los costos de producción de nuestros productores. Luego de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones, empresas e instituciones recordaron la importancia que guarda la participación del sexo femenino en la cría y explotación de especies ganaderas. Sin embargo, cifras como las de la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019 reflejan que, de cada 100 personas que trabajan en este segmento, solamente 17 son mujeres responsables de la toma de decisiones en las unidades de producción, mientras que poco menos del 18% de la fuerza laboral está conformado por mujeres. Durante la celebración del Día Nacional de la Ganadería en la Secretaría de Agricultura, hicieron un llamado al sector pecuario para avanzar hacia prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente y la sociedad. Víctor Villalobos, titular del organismo, llamó a conjugar esfuerzos entre la Cámara de Diputados, la CENOC y los productores para que se pueda fomentar un espacio de inclusión dentro del sector. La Unión Ganadera Regional de Querétaro adelantó que se encuentran trabajando con autoridades estatales para la creación de una marca propia, mediante la cual los agremiados puedan comercializar productos cárnicos para aumentar sus ingresos. Alejandro Ogalde, presidente de la agrupación, explicó que esta estrategia busca ser una herramienta para enfrentar el aumento en los costos de producción, así como reducir los efectos negativos de la pandemia por la COVID-19. Durante las primeras nueve semanas del año, México se ha mantenido como el principal exportador de carne de res hacia Estados Unidos con una participación del 27% en su mercado, acumulando más de 55.000 toneladas enviadas. De acuerdo con las cifras de la Mexican Bid, esto representó un aumento del 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En las importaciones estadounidenses, resaca el caso de Brasil, quien incrementó en más de 750% sus envíos y se ubicó en la tercera posición solo por detrás de Canadá. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero y les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.